Bueno mi gente de Guandepesca, muy buenas tardes Nos encontramos hoy por acá en una nueva aventura Vamos a Quindaranzuelitos, hoy nos vamos a quedar aquí en la finca Estamos aquí con Don Néstor Mira, acá hay unas carnaditas señores Entonces, deséenos toda la suerte señores ¡Sien pendientes! ¡Sien pendientes! Bueno señores de Guandepesca, ya cogimos por ahí Un carnaditas apenas Un piso Una cachanita Y un porremante aquí Vamos a ver Que pegamos ahora más tarde en el río Bueno señores de Guandepesca Ya llegamos por acá al río, ya guindamos uno Aunque el río está crecido señores Llovido esta mañana, yo vivo harto Pero no sabíamos que el río iba a crecer tanto Pero pues de todos modos vamos a guindarle señores ¿Sí o no Don Néstor? Sí, claro Vamos a meterle motivación Bueno, ¿cuál es el motor? Bueno señores de Guandepesca Hemos sabido terminar de guindar los anzuelos Guindamos ¿cuántos viejo? ¿Como 12 o 13 anzuelos? Como 13 anzuelitos señores Vamos a ver Diosito Diosito quiera que se nos pegue un pescadito Bueno y pues las condiciones del río están Regulares por lo que el río va muy crecido Ya se les muestro a ver si hay Miren El río está harto, crecido, harto, harto Estaban estorguindando el último anzuelo ¿Listo viejo? Sí Listo muchachos Listo, mañana muchachos estaremos mirando a ver que amanecen los anzuelos Y les estaremos informando Y enviándole un video de foto con más positivismo Vamos a ir a descansar, vamos a ir a tomarnos un tintico Hablar un poquito de la vida y listo Bueno señores de Guandepesca, muy buenos días Ya hoy procedemos a revisar nuestros anzuelitos Y a carnar por última vez para hasta las 7 volver a revisar Y lo que fue, fue Madre mía, si toque nos tiene para el día de hoy ¿Qué van a ver esos motivados? Sí, motivados Uy señores No, yo no los traje Nos toquearon una y lo vea Para toquear esa cuerda Hice un mailo de 70 libras ¿Con esta siembra así? Mire Y con esa siembra del palo Un yaque, un yaque No, venga si quieres yo me la meto ahí tantico Tenga Venga yo me meto Un yaquecito ¿Está que de pelas? No, 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 no Dios me repale papá No, 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 no Rungo muy temprano para mojarme Venga señores es un yaquecito Bueno señores La primera captura Gracias a mi Diosito Un hermoso Jack Está bueno ya Está bueno para el caldo Gracias a mi Dios señores Este cayó con pescado Gracias a Dios Bien señores Suscribirse al canal Compartir el contenido señores Espero que les guste Está dura la pesca pero vea Hemos salido de todas las maneras Para sacarle un buen video a ustedes amigos Señores parejemos que tenemos Otra capturita en este Acá ya vamos a terminar Una sierra Esta clase que la dijo que está tan buena Esas sierritas son más deliciosas amigos Mira sierrotas Buena buena don Néstor Bueno señores de Juan de Pesca Así culmina nuestra Nuestra jornada de pesca Espero les haya gustado el video No olviden compartir el video Suscribirse al canal Espero les guste Gracias por ver el video Te vamos a heart Te vamos a heart Gracias por ver el video